Noticia Michoacán, pioneros en la información. Que este 6 de junio salgan a votar por Morena, que les garantizamos trabajo real, no cambio de caras, no cambio de personas, sino personas aquí que tenemos ganas de trabajar, que tenemos bases y que tenemos plan de trabajo para nuestro municipio. En las comunidades indígenas están muchas las artesanas, las mujeres artesanas hacen su trabajo, tienen muchas carencias de la materia prima, de las maquinarias que utilizan. Yo creo que vamos a tocar, así como les digo, puertas donde sea necesario para que se tenga lo que ellas necesiten comercializarlo. Vamos a seguir promisos de trabajo, con gusto lo hacemos. NM Noticias, pioneros en la información.